Hola, mi nombre es Jessica Valentín Castro. Estoy muy feliz del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estábamos pasando un momento difícil económicamente y con la salud de mi hija. Mi hija le detectaron asma, ella estuvo internada y tuvo una recaída. Y nosotros en esas dos semanas antes teníamos una economía un poco ajustada. Se podría decir que teníamos las justas para comer y necesitábamos la medicina de mi hija. Necesitábamos pagar algunas deudas que teníamos. Y en ese momento me aferré a Dios con todo mi corazón. Y mi mamá me llamó para decirme que empezaba la maratónica de enlace. Mi iglesia, mis amistades oraron por mí. Ellos estaban también al pendiente de la salud de mi hija. En la maratónica justo apareció una pastora diciendo que arrebates las bendiciones de tus hijos. Que tus hijos son el futuro, que tus hijos son la herencia que Dios va a traer a las naciones. Ellos van a predicar la palabra. Y comenzó a hablar acerca de las hijas mujeres. Cuando en eso dije voy a pactar con el Señor. Precisamente ese día ya me habían llamado de una agencia de viajes con la que trabajo de Cusco. Y ellos me habían dicho que querían de mis servicios. Y precisamente con ese dinero que ya habíamos ganado, con esa venta que hice, decidimos pactar enlace. En esos tres días que decidimos pactar, esta agencia comenzó a llamarme a decirme tengo otro trabajo para ti, tengo otro trabajo para ti. Y de pronto comenzaron a llover las bendiciones en la agencia sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, no nos esperábamos en ese momento de tanta, bueno, de la preocupación que teníamos. Con eso pudimos ir a un especialista también a ver a mi hija para que la vean. Pudimos pagar una deuda que realmente nos tenía un poco agobiados a nosotros. Ya habíamos empezado a pagarla, pero por motivos económicos habíamos tenido que postergarlo. Y con ese dinero de pronto el banco nos dijo, señora, mire, si usted nos paga tanta cantidad, usted cancela automáticamente su deuda, porque era mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. Y realmente Dios hizo ese milagro. Aún todavía nosotros seguimos avanzando con el Señor, pero creo que Dios no nos abandonó en ese momento. Dios aún creo que va a seguir haciendo cosas a través de la agencia. Yo estoy muy agradecida con todos los hermanos, con los pastores de enlace. No solamente eso, o sea, con mis discípulas, también les animé a que ellas pudieran creerle y hacer un pacto también. Y precisamente estábamos mirando la televisión y en la televisión apareció mi testimonio, apareció mi nombre. Ellos dieron el testimonio. En esta misma maratónica, Jessica se presentó al altar en un periodo de escasez que ella estaba viviendo. Escuchó una palabra de la pastora Teresita sobre la prosperidad de Dios. Dios sabía el periodo que ella estaba pasando, difícil, financiero, y dice que no tenía recursos para proveer para el tratamiento médico de su hija. Pero el Señor respondió, ahora gracias a su trabajo como agente de viajes, en solo tres días salió nuevamente a flote y puede proveer para las necesidades de su hogar y le da la gloria a Dios. Y mi discípula también me dijo, Jessica, he visto tu testimonio en la televisión, o sea, cuán grande es el Señor. Sé que todos los pastores que han estado orando en la maratónica, todos aquellos que han estado imponiendo manos, ha sido realmente de gran bendición para mi vida.